Música 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 Hostias Están picazos he estado Tiene una vez que yo agarré Música Música ¿Quién me lo has quitado tío? Me lo has quitado nadie Sí Que asco Que asco pues El pavo ese que te salió de la partida Pues Porque le había dejado un picazo ¿Te lo habías dado? Que le había dejado a un toque a un picazo Música 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 Sí, un momento, espera Calla, calla, calla ¿Qué era eso? ¿El qué? Lo que has puesto Una torreta ¿Las puedes controlar tú? Sí, mira Un momento, espera Tengo aquí agentes, pero Un momento, ¿te hajo cosas nuevas? Ya, bastantes Una granada que te congela un poco Qué guapo Y Daen, eso Es para que te tiras y abres él a la delta ¿Pero? ¿Qué pasa? Joder, son todos malísimos, ¿eh? ¿Qué pasa? Chacén ¡Suscríbete! 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 Here we go again Here we go No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. Se vino, se vino, 16 kills, hasta luego. Hasta luego, 16 kills.